Finlandia, el país de las auroras boreales, el país de las temperaturas heladas y de los saunas. No, Finlandia es muchísimo más que solo eso. Los finlandeses son cálidos, abiertos y sinceros. Los finlandeses son conservadores y hospitalarios. Pero el mito de que el finlandés es introvertido, nah, son personas con las cuales quisieras tener una buena charla. Claro, tomando café, porque en este país más del 60% son coffee lovers. Es su bebida favorita. Finlandia es un país de Europa del Norte que limita con Suecia, Noruega y Rusia. Su capital, Helsinki, una amplia zona de naturaleza con parques nacionales y centros de esquí. Tiene una población cercana a los 5.528.000 al día de grabación de este video. Y tiene 338.440 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Cuando te invitan a una casa finlandesa, no necesitas vestirte elegante, actuar con rigidez o algo por el estilo. ¡Para nada! La hospitalidad finlandesa se mostrará en forma de alimentos y bebidas sin fin. Y cuanto más tranquilo estés, más serás del agrado de los anfitriones. El verano finlandés es corto, dura solo alrededor de tres meses. Sin embargo, estas fechas son muy importantes para ellos. El hecho de que sea tan corto les hace organizar una gran cantidad de eventos, festivales y ferias. Así que sí, también les gusta la fiesta. La provincia situada más al norte es donde los finlandeses en primavera acuden para las temporadas de esquí desde febrero hasta mayo. Así es, nieve en primavera. ¿No es genial? No te preocupes. Si quieres, puedes visitar los centros turísticos. Ya que ahí encontrarás a cientos de personas amables y risuentes. A los finlandeses les gusta pensar de sí mismos como la nación más rápida de la tierra. Y como no, si esos deslizamientos en la nieve a través de vehículos motorizados parecen muy divertidos. Ahora, hablando de la naturaleza. Finlandia nunca está lejos de ella. Definitivamente, las personas que viven en este país tienen una relación muy cercana con ella. Siendo uno de los países que cuenta con más bosques en el mundo, casado con inmensos lagos hermosos que son patrimonio del país. Alain, Turku y Helsinki. Además de los archipiélagos del sur, en donde por supuesto también viven personas. Y claro, las auroras boreales. Porque, ¿a quién no le gusta ver manchas y columnas luminosas de varias tonalidades producidas por la radiación solar? Claro que tenemos que definir que Finlandia es un país de extremos y contrastes. Pero eso no significa que sea un mal lugar para vivir, para pasar un tiempo o para ir como turista. Si te gusta lo extremo, seguramente le caerás bien a un finlandés. Algunos de ellos son muy felices nadando en aguas heladas, mientras que otros prefieren bañarse en saunas a vapor. ¿Quieres uno para ti? No te preocupes. Posiblemente no sea problema encontrarlo entre los más de 3 millones de saunas que hay por ahí. En Finlandia se alternan inviernos fríos y oscuros, con veranos cálidos y llenos de luz. La temperatura en un día normal puede llegar a los 17 grados centígrados. Pero también, en otro día normal, pueden llegar a temperaturas de menos 30 grados bajo cero. La naturaleza es tan espectacular que los fotógrafos adoran visitar Finlandia. ¿O de dónde creías tú que se sacaban los wallpaper que encuentras en Google? Las bayas y las setas son extremadamente populares en Finlandia. Recogerlas es posible y gratuito, claro, siempre que sepamos diferenciar las sabrosas de las venenosas. Hay actividades acuáticas como el paddle surf, el kit surf, surf, canoe, kayak, vela, buceo, snorkel en aguas gélidas, canyoning, rafting y mucho más, las cuales por supuesto se llevan a cabo durante el verano. Es evidente que en Finlandia existen lugares magníficos que cualquier turista no debe dejar pasar y que son patrimonio mundial de la UNESCO tales como Suomenlinna, un rompehielos, el lago de Saima, la Ponia o las islas Alan y claro, Helsinki. La capital. Aquí hay un montón de lugares por visitar. Puedes disfrutar de la famosa ópera y ballet nacional finlandés. Puedes sentirte claro en tu propio salón desde clases online. Si son los museos lo que más te gusta, sumérgete en la historia de Finlandia visitando los archivos del Museo Nacional de Finlandia. HAM incluye lugares como la zona de Forza Kutomo, fábrica de tejidos en inglés, el Museo del Vidrio en Finlandia y una gran variedad de vistas de la naturaleza. En la parte oriental de la costa y el archipiélago se encuentra la ciudad marítima de Kotka y la cercana a Kubula y solo podemos decir que las vistas son increíbles. Y claro, para los amantes de los animales, en Finlandia, el Saima Ringe Seal Wildlife o Norcolive en finlandés es uno de los más populares en este país. No nos podemos olvidar del animal nacional de Finlandia, por supuesto, el oso pardo y claro, el fabuloso Cisne Cantor. Es así como el país fundado el 6 de diciembre de 1917 ha demostrado el ejemplo a muchas generaciones de que si se quiere alcanzar una meta con sostenibilidad y manteniendo feliz a la población a pesar de las adversidades que puedan aparecer al principio, al final siempre se puede. Desde los cimientos y los finlandeses han sabido dar en el clavo. La educación, siendo la base de todo, ha sido ese vehículo que los ha transportado con justicia hasta donde están. Finlandia, siendo actualmente el país más feliz del mundo, con el mejor sistema educativo del mundo en donde la naturaleza es tan primordial que existe el derecho público de libre tránsito en ella. Con 70 días donde no se pone el sol y más de 200 días con auroras boreales, sí, más de la mitad del año, Finlandia es un gran ejemplo para el mundo. Finlandia es un gran700 y te arregla para el mundo. Know how many ofíscie tiene que volviven esavilidad y rodeando un striking cual Finlandia es una bola dewinad, Saturnia x посмотрé el ac�도 oré incóndio est aktivado en el esteanni de la congadera. ¡OMP degree y se hace buenizar! Suscríbete al canal si llegan el proceso de fadal Radiación mecánica, constantemente el texto busca donde dijese el desarrollo y hay una treme de Power de alignment. Todos los pequeños niños tieres 산 valores maporders, Gracias por ver el video.